Con vos. Los jueves compartimos aquí en Pasaron Cosas mi sección favorita. Una sección donde viene alguien que trabaja, alguien que hace. A veces un empresario, a veces un laburante. A explicarnos de qué se trata su trabajo. En la sección Yo Hago hemos recibido desde un silletero que nos contó sus aventuras. Hasta una médica especialista en cuidados paliativos. Va así nuestro arco, de un extremo al otro, de un asunto al otro de la vida. Y hoy vino Franco. Franco González tiene 46 años y es tan zapatero que mirá esa mano. Mirá esa mano, Gaby. Bienvenido, Franco. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Bien? Tiene su mano teñida de betún del cuero de algún zapato. Siempre digo yo a mis clientes, quien labura a mano, siempre tiene la mano, digamos, la marca del trabajo que hace. Y bueno, siempre la mano teñida porque soy de ilustrado a mano. Muchos detalles, mucho artesanal en lo que yo hago. ¿Pero siempre está así la mano o en algún momento no? Ponerle que el lunes llega más limpita. Después toda la semana sí. Toda la semana. Espectacular. Franco, ¿qué edad tenés? Tengo 45. Hablale siempre al micrófono. Tengo 45, digo que tengo 46 porque me siento más de 40. Experiencia de vida me ha llegado a pensar que estoy, no sé, con mucha madurez y demás. Veo muchos amigos míos desde el secundario, con los que crece, capaz que están en medio de la crisis de los 40. Yo ya la pasé, así que me siento más de 50. Tú estás muy decidido, muy decidido a ser zapatero. Es algo de familia. Ah, a ver, ¿cómo empezó? A ver, yo no es, digamos, lo que yo quise. Cuando yo era chico, yo me veía tipo de pie, me veía paleontólogo. Mirá. Y más adelante, tipo, me hubiese gustado seguir pediatría. Me encantan los chicos. Pero, nada, 2003, el país está complicado. Mi viejo me dijo, vay a trabajar conmigo. Yo ya había tenido una experiencia previa con él. Ajá. Cuando yo tenía 16 años, él jugando a pelota, mi viejo siempre fue muy bien a jugar a potreros, ¿viste? Todo el conurbano, esos. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de el barrio Carlos Gardel, en el Palomar, dentro del Hospital Posadas. Ah, sí. De ahí es mi amigo César González. Muy bien. ¿Lo conocés, supongo? Escuché hablar de él. Sí, claro. Me fui hace muchos años, pero cada tanto vuelvo. Mirá. Bueno, ¿y ahí tenían zapatería dónde en ese momento? Mi papá empezó a laburar de zapatero cuando yo tenía un año de edad. O sea, que él tiene 45 años de oficio. Yo crecí, tengo recuerdo de ir a donde él trabajaba, en una zapatería en Palermo, y hacerme muñequitos con pedacitos de suela, clavos y demás. Mirá, qué lindo. Así que crecí en medio de todas esas herramientas. Aparte, a nosotros los chicos, no sé, nos encantan las herramientas. Cuando a uno es chico, le encantan. Recontra. Pero pará, vos entonces, él laburaba como zapatero empleado en una zapatería. Tal cual. Cuando yo tenía 10 años, se pudo independizar, se puso su local, que lo cometía hasta el día de hoy, y mi hijo sigue trabajando hasta el día de hoy. De hecho, hace dos años atrás, se puso un segundo local. Mirá, ¿en Palermo o en Morón? Ahí donde son ustedes. No, en Boedo. Ah, mirá vos. En el patio de Boedo. Se puso un segundo local. Tuvo la oportunidad de adquirir un fondo de comercio de un señor que se estaba retirando, y con 72 años se puso un segundo local, mi vieja. O sea, que vos ya flasheabas desde chiquito con esas figuritas de cuero que te hacía tu viejo. Yo flasheaba con dinosaurios y flasheaba con hacerme muñequitos cada vez que lo visitaba mi papá en su trabajo. Pero pasaron los años, no seguí ninguna carrera terciaria, y en el 2003 estaba todo un poco complicado, y mi vieja vieja va a volver conmigo. Ahí se rompe jugando en el potrero. No, esto fue a los 16 años. Cuando yo tenía 16 años, tuve la oportunidad de hacerme cargo, pero no de trabajar, sino de administrar el local. Porque él se quiebra una factura doble en Tibia y Peroné, y estaba un año y medio inhabilitado para trabajar. Entonces buscamos una persona capaz, Alberto, que Alberto pudo con el paso del tiempo después independizarse, por eso su zapatería, es amigo de la familia hasta el día de hoy, se está a punto de jubilar, el tío Alberto. Y nada, yo administraba el mostrador y fui ganando experiencia en el mostrador mientras había una persona que hacía los trabajos. Ese fue mi primer acercamiento real a la zapatería, íbamos trabajando. Y muchos años después, ya con, déjame pensar, 23, 25 años, ya con 25 años ahí arrancó... Como zapatero. Así que ya llegó 21 años, digamos, de oficio real. Buenísimo. Contame, ese laburo, ¿es un laburo que se aprenda siempre así, de familia, o eventualmente se puede estudiar, uno se puede formar, hay centros de formación, cursos? Mirá, como centro, digamos, de formación, para capacitarte en ese y en un montón de oficios, es el INTI. Mirá. Es lo mejor. No sabía. Vos vas y podés estudiar, digamos, la carrera, ¿me entendés? Incluso especializándote, digamos, en procesos de la fabricación de calzado. Te especializás en ser diseñador, en ser modelista, en ser hormero, en aparar, que es la parte de la costura, en ser armador. Que ser hormero. Es decir, a ver, nosotros, los zapateros que hacemos reparaciones, somos como médicos clínicos que sabemos un poquito de cada cosa y atendemos urgencias. Pero el oficio es mucho más amplio. Pará, pará. ¿Hormero, dijiste? Hormero. ¿Qué es el hormero? Vos, Ale, venís y me decís, mirá, tengo esta idea de calzado, ¿no? Sí. Sos modelista. Sí. ¿Entendés? Se lo pasás a ella, que es hormera, y ella, a partir del modelo, que vos tenés en mente, que se lo pasás en gráfico, ella talla en madera una horma que sirva para darle forma, ¿entendés? Un modelo 3D de lo que va a ser ese calzado. Yo entiendo. Ahora, ¿la horma no es cuán ancho y cuán angosto es? Yo siempre, mi vieja decía, cuando me apretaba un zapatito de chiquito, decía, no, es que el nene tiene horma ancha, es gordito, es gordito, tiene horma ancha. Total. Sí. Y es así, existe eso. Total, total. Pero entonces el hormero, o sea, la horma es todo el empeine del, ¿o qué es? A ver. ¿Qué es la horma? La horma tiene que ver, en parte, para describir, digamos, el talle. Vos podés decir que sos de horma angosta, o horma ancha, o horma larga, o horma corta, horma alta, horma baja. No, pero lo larga o corta no es el número. La horma, como herramienta, es el modelo de calzado, sobre el cual nosotros los zapateros, cuando fabricamos un calzado, estiramos el cuero, estiramos la capellada, y le das forma al calzado. Es el que se usa cuando, por ejemplo, vas a la zapatería, al zapatero, y le decís, che, mirá, me aprieta este zapato, quisiera estirarlo un poco, y lo meten... Esa es una máquina, que también la llamamos horma, que, digamos, tiene un sistema, digamos, que se amplía de ancho, de largo y de alto, y sirve, digamos, como para darle más espacio a algo que te aprieta. Como que la tironean, la tupamarizan. Totalmente. La horma, lo que va adentro, es como un pie falso, es como un pie de madera. De madera, sí. Es ambas cosas. Es ese pie de madera sobre el cual se fabrica, y ese aparato que dice ella, muy bien. Que te afloja un poquito. De tal cual se harán un poquito. ¿Todos los zapatos se pueden arreglar, Franco? No. Si sos honesto, vos tenés que saber decirle a los clientes, no, no inviertas plata en esto. Yo siempre tengo, a ver, cuando vos pasás tantos años haciendo algo, ya tenés, digamos, encontrás con el paso de los años, palabras claves para describir cómo vos vivís tu oficio. Yo le digo siempre a mis clientes, a mis clientas, que quiero que lo que ellos gasten en mi taller sea una inversión para recuperar algo, y no un gasto por gasto. Así que si vos sos honesto, tenés que saber a veces decirle, no, esto ya no da para más. ¿Qué vale hoy, por ejemplo, arreglar un zapato al que se le rompe el costado el cuero? A ver. Es un lío eso, ¿no? Por ahí hay que emparcharlo. Siempre vos necesitás ver el trabajo. Es como que vos le digas a un pintor, pintame mi casa. Pero, ¿cómo es tu casa? ¿Cuántos ambientes? ¿Qué tan alto? ¿Cómo es el...? ¿Entendés? A ver, si tenés que cambiar las suelas... Si yo te tengo que decir un rango de precios. Por ejemplo, arreglar un costado de un calzado. Podés emparcharlo por dentro, podés desarmarlo, hacer una puntea nueva. Varía de los... Yo, mis precios. De los 15 a los 45 mil pesos. Dependiendo qué tan complicado y qué tan completo sea el trabajo. Claro, si es un calzado de 60 lujas no vale la pena gastar 30, gastar la mitad. Mauro tiene una pregunta para hacerte también. ¿Hay algún pegamento que sirva para todos los arreglos, para todos los calzados, como el que nos quieren vender en la tele, o es todo chamuyo? Es publicidad, es publicidad, ¿entendés? Es decir, es un buen pegamento, es un buen pegamento, pero tenés que saber usarlo también. Tenés que saber usarlo. Oye, cuando yo era pequeño, recuerdo que mi papá tenía un tarro con cemento, y con ese cemento pegaba absolutamente todo. Hoy por hoy, digamos, las marcas, las compañías, complican todo, para que sea cada vez más difícil reparar, y para que vos compres algo nuevo en vez de arreglarlo. ¿Qué pasa con esto? Vos tenés que tener diferentes pegamentos que sirven. Esto te pega A con B, pero no B con C. Y así, también hay todo un procedimiento de limpiar. ¿Vos tenés un pegamento para Nike, otro para Adidas, otro así? Yo utilizo cemento de zapatero, utilizo, como dice Mauro, el pegamento que es tipo Lecole, es algo parecido a la gotita. No recuerdo bien el nombre de este momento, pero es algo parecido a la gotita. Pero el que utilizo yo no es Lecole. Es uno que sale de costo cinco veces lo que sale Lecole, que es el mejor. Mirá. Que lo fabrica, igual no creo que sea Washington. Sí, no pasa nada. Dale, tranquilo. Que hacen lo mismo que hacen las pomadas. Total, total. Lograban fabricar un pegamento que es muy bueno para pegar cosas que son realmente difíciles. ¿Y cómo te manejas con el tema del tol bueno? ¿Sigue pegando o ya no pegan más los pegamentos? Bueno, esa es una de las cosas difíciles de haber sido zapatero en la época en la que todo es muy otorgida, zarpar de la lata también. Ah, malo, que bambi, ¿no? Zarpale la lata a tu viejo zapatero, zapale la lata. Fueron los momentos de crisis para mí en el oficio. Pero te pegaba fuerte, ¿no? La verdad es que uno no lo siente. La gente entra a tu taller y te dice, qué rico el olor de cuero. Pero vos no lo sentís, como quien trabaja, por ejemplo, en una carpintería, no siente dolor de madera. ¿No sentías efectos, digo, efectos de alteración de la mente? Yo creo que era un chico tímido y hoy se me ve más resuelto, así que algún efecto a largo plazo ha tenido. Yo tengo una pregunta muy específica para hacerte. Que es medio desafío. Vos ves un pie y ya con tu experiencia decís calza 40, calza 42 o así. A ver, 9.5 o 10 veces le pego. ¿En serio? Hacelo con Abuelo. ¿Cuánto calzo? Pero debería verte igual con el zapato puesto. Pero vos sos un 40 o 41. 40, sí, señor. Impresionante. Te muestro yo. Esperá, te muestro yo este. 42. Exactamente. Gaby Vulcano. 37 o 38. Muy bien. 37 o 38. No, 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 es 37 y 38. A veces uso 43 también. Mauro del otro lado. 43, 43, 44. ¿No? Más. 46. 46. ¿46? Sí. Está muy lejos y hay dos vidrios. Sí, hay dos vidrios. Y me parece que está exagerando. No, 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 46. ¿Pó está? 46, papá. No, igual la relación entre eso y el tamaño del miembro viril. No sé. A ver, el zapatero. La relación entre pene y pene. ¿Por qué vas a ver eso? Hay una... ¿Sabes que me preparé para muchas preguntas? Pero este tipo como que me agarra... No, viste que se dice en algunos lugares que hay como una relación... Yo la tenía con el tema de la mano. Ah, ok. Ok. Y muestra su mano negra. Y grande. Qué grande. Gigante. Deja, Franco. Y venosa. Me pasé. Franco, uno piensa en zapatero y piensa en zapatos. Sí. ¿Qué más arreglan los zapateros? ¿Hasta dónde sí? A ver, lo más raro que he arreglado fue una máscara de esgrima. Espectacular. Una máscara de esgrima. Y claro, John, la debe haber llevado a varios lugares hasta llevarse al zapatero, ¿no? Pasa que yo también soy hijo de un zapatero, ¿no? De mi viejo, que mi viejo es como que tiene esa enseñanza de que rechazar trabajo, tipo, no está bueno, ¿entendés? Claro. Hay que aprovechar. A mí también me enseñó eso, mi viejo. Entonces... Es una cagada, trata de abandonarlo. Mi terapeuta me dice... Yo he aprendido con el paso de los años que, por ejemplo, decir que no vas a respetar al cliente, decir, hasta acá llegan mis habilidades... Claro. Está bueno, está bueno, pero... A ver... Cartera, cinturón... Cartera, riñonera, cinturón, bolsos, mochilas, bolsos de mochileros, bolsos de deporte... Claro. Cintos, tiradores, ropa, también hago arreglos de ropa, valijas... ¿Ropa siempre que sea de cuero? ¿O no necesariamente? No, vos podés traer tu campera, podés traer tu campera que ya tiene que decirle que no anda bien y yo la voy a cambiar. Pero pará, lo más raro de verdad que arreglaste fue el casco de esgrima. Ahora que hablaste de cuero y no sé por qué pensé en otra... Hablaba de ropa de cuero. Indumentaria sexual. Sí, erótica. ¿Alguna vez te llevaba? Tenía un muchacho cliente que dejó de ser cliente que me traía... Un arnés. Poneres, sí. Ya no lo sabía escribir. Algo para la sumisión. Algo para la sumisión. Hacía gestos con las manos. Espectacular. Lo pueden ver, por supuesto, a Franco en el canal de YouTube de Radio Franco Preguntas. Esposas, esposas de cuero. Ah, esposas de cuero también arreglaste. ¿Cuál es el pie más raro que viste? A ver... O sea, me imagino que tenés contacto con pies. Perdón, yo me estoy yendo al mundo de los pies porque es un tema que me interesa especialmente. Ernesto también, ¿sabés? Habla mucho. A ver, hay personas que, tipo, tienen problemas, pero problemas agudos de andar y que tienen pies realmente deformados. Que vos decís, tipo, no sé cómo haces para caminar. Claro. Tienes tipo de hacer un suplicio, tipo de dar pasos. En qué sentido, dedos muy largos, pies muy claros, muy anchos. Tiene un cliente mío, Vicente, que tuvo, tiene problemas de artrosis avanzadas y ya tiene el pie, pobrecito, bastante complicado. Así que es ponerle en la horma, que decía ella, todo el tiempo para estiárselo y dejarlo más cómodo. Es verdad que una vez fuiste a juicio por un cordón, me soplaron eso. Total, total. A ver, ¿cómo es eso? A ver, esto fue, me acuerdo bien la fecha y todo, fue ponerle, digamos, que finales de mayo, principios de junio del 2012. Ajá. Hacía poquito yo me había independizado, hacía tres años que me había independizado. Y nada, tenía un vecino, es decir, ni siquiera un cliente, digamos, era un vecino comerciante. Tendría que haber un poquito más de empatía de comerciante a comerciante. Ajá. Envió a su pareja, a su señora, para que me compre un cordón blanco, ¿no? La medida habitual para cordones, digamos, de hombre es 1,20. El largo, bueno, yo ponía que en ese momento tenía cinco molos distintos de cordones blancos de 1,20. Se llevó el primero, no le gustó. Me lo devolvió, me lo devolvió sucio porque él lo probó. Cada vez que probaba un cordón nuevo, me lo devolvía sucio. Se probó los cinco cordones, no le gustó a ninguno, después me pidió que le devolvía la plata. No. Y yo le dije, me estás forreando. Claro. Bueno, pero todo esto con la señora, porque la mandaba la señora. Sí. Luego cuando yo le dije, no, no te voy a robar la plata porque ya me estás forreando, tengo cinco paredes de cordones sucios que no voy a poder vender. Claro. No te voy a robar la plata. Nada, vino el señor con una muy mala actitud y lo invité amablemente a que se retire el local. Así que unos días después, patrullero en la esquina del local. ¿Se dio la judicial? Sí, tal cual, tipo, se va con un oficial y me dice, nada, tenés que firmar esto. Y yo, ¿y qué es esto? Pero nada. Yo cago a trompar. Qué mala onda, loco. Por favor. ¿Y ganaste? No, ni sé que ya llegó. Ni sé que ya llegó. A ver, yo me presenté sobre Cerrito, creo que es. Sí. Defensoría del Pueblo o algo por el estilo. Ya está. Me puse un abogado del Estado. Sí, le hice el plata. Ya perdiste. Y fui Leilele. Con todo ese tiempo, ya perdiste. Yo consideraría que perdiste solo haber tenido que ir a la Defensoría del Pueblo. Y perdí una mañana de trabajo. Exactamente. Pero bueno. ¿Qué haces, Franco, con los calzados que no se retiran? Viste, siempre está la advertencia de, tras pasados 30 días o 45 días, no se aceptan reclados. Cuando puedo, que pasa una vez muy cada tanto, lo vendo como para recuperar la plata, digamos, del trabajo o al menos lo que gasté en material, si es un trabajo caro. Yo, por ejemplo, vos me preguntabas hace un rato un cambio de base. Un cambio de base yo lo cobro alrededor de 50.000. Pero a ver, mi cambio de base quedó impecable. Porque ya aparte del cambio de base te renuevo el cuero, cambio cordones, si veo, digamos, algún detalle. Le sumo tanto detalle como sea posible para que el trabajo valga la pena. Pero en ese cambio de base, que yo cobro 50, tengo por lo menos gastado 20, 25.000 pesos. Claro. ¿Entendés? Para inversión. ¿Y a quién le vendés? ¿Hacés un día como de gran barata? ¿Le anunciás a los clientes? Che, acá van a ver. Yo, por supuesto, estoy muy orgulloso de cómo trabajo. ¿Entendés? Lo que tiene de bueno mi oficio es un oficio que pasan los años. Lo que tiene de bueno es que tenés un tiempo límite y que decís, bueno, a partir de acá caigo tipo y ya mi trabajo no es de calidad. No, te vas poniendo cada vez más artesanal, más detallista. Me encanta. Aprendés a crear mejores vínculos, mejor ida y vuelta con los clientes. Aprendés a leer al cliente y saber qué es lo que espera de tu trabajo. Entonces, a ver, yo expongo mis laburos. Vos pasás por mi taller y vas a ver que tengo unas repisas donde otros zapateros pondrían, por ejemplo, productos para, no sé, tipo pomadas y demás. Sí. Yo tengo zapatos arreglados, todos ahí. Entonces, por ejemplo, pasás vos y me decís, ¿cómo tengo este problema con este calzado? Sí. Entonces yo te digo, mirá, a este le pasaba lo mismo y quedó así. Claro. Entonces todo el tiempo estoy como exponiendo. Y cada tanto alguna persona me dice, ¿tenés algo para venta? Ahora le paso mi número y le digo, mandame un mensaje, decime soy tal, te consulté por tal cosa y yo le busco con tiempo. Y cuando tengo algo que creo que le puedo llegar a andar, le digo, mirá, te mando una foto. De esos que dejaron sin retirar. Da igual. Y hay alguno que te quedó, que lo arreglaste, que es divino, un par de zapatos, de botas, de lo que sea, y tenés un cliente o una clienta favoritos y le decís, estos no los voy a exhibir y le avisás cuando viene o la llamás y le decís, che, tengo unas botas o unos zapatitos para vos que te van a encantar. No tan así, pero a ver, hace poco salí a comer con Lina, una amiga mía. Lina está arrancando una carrera de modelaje, es súper espigada, le encanta la ropa. Y el otro día descubrí que me habían dejado un sacón en plena pandemia de cuero que a ella le va a encantar. Y le dije que pasaba por el local que era para ella. ¡Qué maravilla! Las zapatillas que tengo puestas son las zapatillas que me dejaron también. Bueno, estoy gordito, no puedo levantar el pie tanto, pero son las zapatillas que me dejaron de garpe. Y dije, ya está, tipo, el local se re bien, son mías. Extraordinario, Franco. Bueno, ¿es un oficio en extinción el tuyo, el de Zapatero Remendón, digamos? Como tantos oficios, recién charlábamos con los chicos de producción, tapicería, plomería, yesero, un buen herrero. ¿Dónde conseguís un buen herrero? Hay un montón de oficios que están, digamos, dejando un bache laboral que yo recomiendo a las generaciones más jóvenes que vayan por ahí. Tipo, no está de más, tipo, tener un oficio. Vos podés tener tu título, podés tener un sueño, perseguirlo, pero tener un oficio siempre, digamos, te da una herramienta que te puede, digamos, sacar las papas de fuego el día de mañana. Y también, digamos, al igual que el deporte, creo que yo creo que los oficios que son así básicos como el mío, te dan herramientas que te pueden llegar a ayudar en muchos ámbitos de la vida. Y hay mercado, digamos. O sea, había más cantidad de zapateros en otra época y esto lo hace todavía más apetitoso. Yo, por ejemplo, cuando era chico, antes de arrancar a trabajar a fondo con mi viejo, era muy jovencito, era muy del cuidado y muy así. Y esto me ha dado herramientas tipo como la sencillez o el priorizar otras cosas. ¿Me entendés? Me ha dado disciplina. Sos un tipazo, Franco. Un tipazo. La verdad, me encanta lo que hacés, me encanta cómo lo disfrutás. Créeme que no me siento un tipazo. Me siento que soy una persona que apuesta mucho a la mejora continua. Pero de acá hace unos años. Mi descubrimiento con autoestima y demás es de acá hace unos años. Soy, al igual que vos, calculo que es una generación que está aprendiendo un montón de cosas de grande. Sí, claro. Y nada, yo me siento que estoy todo el tiempo tratando de mejorar y tengo muchas cosas que mejorar. A Franco lo pueden encontrar en Compostodo, su local en Mendoza y Vidal, acá en Belgrano. Y nos enseñó los secretos de la zapatería acá en el show de Pasaron Cosas. Y él no calza 46. No, no. Tiró cualquiera. Seguinos. Aroba. Pasaron Cosas. 89.9.